En la batalla me liberó, me liberó, rompió cadenas, esclavitud fuerte, cierta la gloria de mi Señor, la gloria a Dios, Él me liberó. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder para liberar. Me liberó, me liberó, rompió cadenas, esclavitud fuerte, cierta la gloria de mi Señor, la gloria a Dios, Él me liberó.